el pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojel. Muy amables, gracias, muy buenos días a un Jesús Rodríguez me da mucho gusto volver a saludarte y a nuestra audiencia de Ciudad Victoria y Ciudad Almante. Bienvenidos a la información climática y meteorológica. Este tuit que nos manda Meteorología Tamaulipas dice esta noche la luna iluminada en al ochenta y nueve por ciento desde Ciudad Victoria. Así es que ahí les dejo esta información astronómica por si gustan eh localizar el día de hoy por la tarde noche ya. Bueno eh continuamos con cielo despejado la iluminación es al cien por ciento del rayo V del rayo solar y hasta calor se siente ya porque tenemos veinte grados de temperatura ambiente aquí en el centro de Ciudad Victoria veinte 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 grados la calidad del aire sigue siendo muy buena eh ahora ya vamos por diez horas treinta minutos de luz solar y doce horas treinta minutos de oscuridad posibilidades de lluvias no nada cero 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 así nos vamos en todo Tamaulipas cero probabilidad de lluvias el día de hoy eh el viento lo tendremos del sur sureste con diecinueve kilómetros por hora a eso de las cinco de la tarde hoy vamos por temperatura entre treinta y uno y treinta y dos va a estar oscilando el termómetro para darnos una temperatura exacta así es que tómela ya como parte de calor esta tarde tres y media bueno treinta y dos grados eh la puesta del sol hoy comienza a oscurecer en Victoria a las seis de la tarde treinta y cuatro minutos eh mañana amanece a las siete con cinco minutos esta noche noche de mitad de semana cielo despejado veinticuatro la temperatura y posibilidades de lluvia cero esta semana tenemos jueves viernes sábado domingo y lunes si usa usted tomar nota para que esté bien informado bien enterado de los próximos cinco días vamos le adelanto ya lo habíamos hecho que vamos a cerrar mes de febrero con calor de treinta y dos y hasta treinta y cuatro grados y sin lluvias hasta este momento es el pronóstico mañana la madre naturaleza puede cambiar o sea es que de todas maneras le doy la información para los próximos cinco días ¿eh? Mañana jueves son treinta y trece treinta y tres grados mañana jueves la temperatura máxima diecinueve la mínima y pues soleado bueno el viernes veintinueve la máxima quince la mínima y parcialmente nublado ¿eh? El sábado veintisiete la máxima dieciséis la mínima y esto pues es por el frente frío número treinta y seis que va a pasar por Tamaulipas y nos va a refrescar un poco el ambiente calorífico o caluroso que es lo correcto en Ciudad Victoria el domingo ya sale salimos del frente frío treinta y seis se va hasta Mérida y Yucatán y este y volvemos a a nuestra normalidad y el domingo tendremos treinta y un grados ya la máxima temperatura muy soleado diecisiete la mínima pero el lunes y como que nos castigan en treinta y cuatro grados el próximo lunes diecinueve la mínima con cielo parcialmente nublado y bien. Gusto saludar al cuarto distrito al cuarto distrito sí al altiplano de Tamaulipas Mequiguana, Bustamante, Palmilla, Tule, Jaumave, aquí estos cinco municipios que presumen y lo hacen con toda razón porque todo el año nos consta a nosotros digo perdón por el periodismo pero nos consta que hay muy agradables temperaturas en pleno junio, julio, agosto temperaturas frescas ¿sí? Que no se exceden arriba de los veinte grados, no, 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 no. Por ejemplo, mañana tendremos nueve grados por la madrugada en Miquiguana y ya por la tarde de hoy veintitrés la máxima. Bustamante para mañana por la madrugada ocho grados, hoy por la tarde veintiséis la máxima. En Palmillas once grados para mañana veintiocho hoy por la tarde la máxima. En Tula diez grados la mínima veintisiete la máxima y en Jaumave son trece grados la temperatura mínima treinta grados la temperatura máxima, ¿eh? No olvidemos que la el próximo día diez de marzo viene el horario estacional, así es que ellos allá van a adelantarse una hora para estar pendientes para pues para tener el conocimiento de eso y es en marzo la segunda semana el día diez, el domingo diez, entramos con el horario estacional en la frontera Tamaulipeca, o sea, en todas las fronteras de México, pero a nosotros por los intereses de la Tamaulipeca. Bueno, vamos a Hiera, Ocampo, González, Comenzarías, Antígono, Morelos, Jicote, en Catrull, pocas, pero bueno, poca que es lo correcto de la palabra, poca, poca la posibilidad porque nomás es una de lluvias. Hiera se va con treinta y uno, Ocampo también, catorce la mínima, en González treinta la máxima, trece la mínima, en Comenzarías treinta y uno la máxima, diecisiete la mínima, en Antígono, Morelos, treinta y dos la máxima, dieciséis la mínima, y en Jicote, en Catrull, treinta y dos la máxima, diecisiete la temperatura mínima. Vámonos acá, bueno, esto voy a, esto lo mandamos ya por la noventa y tres punto nueve, que es la Chabela, y acá en la máxima autoridad de música grupera, tenemos a Basolo, Villacrán, Jiménez, a Carlos, Hidalgo, Padilla, Güemes, Baratal, y San Fernando, ventolera fuerte en la frontera, y nada de lluvias. Bueno, temperaturas para San Fernando, veintinueve la máxima, a Basolo, treinta, Villacrán, veintinueve, Jiménez, treinta grados también la máxima, catorce grados las temperaturas mínimas para estos cinco municipios, en San Carlos, veintisiete la máxima, dieciséis la mínima, en Hidalgo, veintinueve la máxima, trece la mínima, y en Padilla, veintinueve la máxima, quince la mínima, en Güemes, Ibaratal, treinta la máxima, y dieciséis, la las temperaturas mínimas. Estas son las condiciones del clima que tenemos para el estado de Tamaulipas, ya con la frontera, y con todo lo que va a suceder el día de hoy, ya les entregamos el pronóstico de hoy miércoles veintiuno. Mañana, mañana jueves, estaremos pendientes en punto de las cero seis, o sea, de las seis horas, para darle el avance de el reporte meteorológico, y las condiciones del clima para Ciudad Victoria, y el estado de Tamaulipas, si usted no lo permite, y Dios también, nos esperamos mañana, desde las seis de la mañana. Regreso contigo, Jesús Rodríguez, gracias, buen día. Gracias, Heleno, nos escuchamos, nos vemos el día de mañana. Mire, continuando con más información, el día de mañana. . .